Hola amigos, bienvenidos a Heider Art, en busca de la verdad. Suscríbanse a mi canal, le dan clic a la campanita y luego a la opción todos, para que les lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Enoch, el instructor, ha subido a los cielos en compañía de los ángeles del Señor, allí en lo alto les serán revelados los secretos y tesoros de los cielos, para que luego el patriarca dé testimonio a los hombres de la grandeza de Adonai, pero mientras Enoch pasa su tiempo con los santos del cielo, los custodios que instruyen al hombre, planean tomar esposas humanas y engendrar hijos en ellas. ¿Cómo se desarrolló realmente este evento que cambió a la humanidad para siempre? Hola amigos, bienvenidos a Heider Art, en busca de la verdad. Para este video documental continuaré con el desciframiento de los mitos y leyendas judio-cristianos. Para este video vamos a conocer de esa fabulosa leyenda de los ángeles que cayeron del cielo. Bien, vamos a conocer el motivo por qué estos ángeles cayeron y por qué se volvieron oponentes o rivales del dios Yabel. Para conocer todo esto y muchas cosas más, no se pierdan este video documental. Corre video. Y así sucedió en aquellos días lejanos, donde según la tradición del primer libro de Enoch, los custodios que descendieron a la tierra a enseñar al género humano justicia y leyes, se aliaron con Satanás, el rival del Señor Yahvé. Y los satanes o servidores de Satán los tentaron y sedujeron para que tomaran las bellas mujeres terrestres y engendraran hijos con ellas. Esto lo podemos encontrar en un libro apócrifo conocido como Libro 1 de Enoch. Este libro, el cual fue compuesto entre el siglo III a.C. y el siglo I d.C. nos menciona. Miguel, Gabriel, Rafael y Fanuel los sujetarán en ese gran día y los arrojarán al horno ardiente en ese día, para que quede vengado de ellos el Señor de los espíritus, por su iniquidad, por la que se hicieron servidores de Satán y sedujeron a los que moran en la tierra. Luego, otro fragmento del mismo libro 1 de Enoch, nos da los nombres de los satanes que sedujeron a los ángeles, hijos de los cielos. Este fragmento se los menciono de la siguiente manera literal. El nombre de jefe es Yecum, que fue el que sedujo a todos los hijos de los ángeles santos, los hizo bajar a la tierra y los sedujo por medio de las hijas de los hombres. El segundo se llama Asbel, este enseñó mala traza a los hijos de los ángeles santos y los sedujo a corromper su carne con las hijas de los hombres. Estos fragmentos de texto nos mencionan como dos ángeles servidores de Satán seducen a los vigilantes a tomar esposas humanas. El primero de estos es un jefe llamado Yecum, su nombre significa incitador. Este, al parecer, sedujo o instó a los vigilantes a que bajaran a la superficie de la tierra y tomaran mujeres humanas. El segundo se llama Asbel, su nombre significa el que abandona a Dios. Este fue el que indujo a los custodios a tener coito con las hijas de Adán. Posiblemente, este apoyo y camaradería de parte de los satanes hacia los ángeles, que bajaban cada día a la superficie de la tierra a enseñar justicia y leyes a los hombres, hizo que estos custodios, al sentir respaldo de los satanes para algo que querían hacer, pero que por miedo a Yahvé no se atrevían, hizo que se unieran al bando de Lucifer o Satanás, el cual es más liberal y menos estricto que su contraparte Yahweh. Para conocer de la caída de los ángeles, inicialmente comenzaré con la mención que nos hace la Biblia de este acontecimiento. Esto lo podemos encontrar en el libro bíblico llamado Génesis. Este, en su capítulo 6, verso 1 al 3, nos menciona. Ahora bien, sucedió que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la superficie del suelo, y les nacieron hijas, y observando los hijos de Dios, que las hijas del hombre eran bellas, se procuraron esposas de entre todas las que más les placieron. Dijo entonces Yahvé, mi espíritu no perdurará en el hombre, por siempre, pues que él es carne, serán sus días 120 años. Esta sería la mención más importante que nos brinda la Biblia sobre los primeros Nephilim, es decir, de los ángeles caídos. La Biblia los llama hijos de Dios, y nos dice que tomaron como esposas parte de las bellas mujeres terrestres, las que más les placieron. Pero es la literatura extra bíblica y apócrifa la que nos brinda una información más detallada con respecto a este evento. Esta literatura nos dice como unos 200 ángeles vigilantes, en su morada celeste, realizan su propia asamblea. En esta toma la decisión, bajo juramento, de tomar todos mujeres humanas como esposas. Esto es mencionado en el libro apócrifo llamado Libro 1 de Enoch, el cual fue compuesto entre el siglo III antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo. Este libro, en su versión en lengua etiópica, nos menciona. En aquellos días, cuando se multiplicaron los hijos de los hombres, sucedió que les nacieron hijas bellas y hermosas. Las vieron los ángeles, los hijos de los cielos, las desearon y se dijeron. Ea, escojámonos de entre los humanos y engendremos hijos. Senyaza, su jefe, les dijo. Temo que no queráis que tal acción llegue a ejecutarse y sea yo solo quien pague por tamaño pecado. Le respondieron todos. Juremos y comprometámonos bajo anatema entre nosotros a no cambiar esta decisión y a ejecutarla ciertamente. Entonces juraron todos de consuno y se comprometieron a ello bajo anatema. Eran doscientos los que bajaron a Ardis, que es la cima del monte Hermón, al que llamaron así porque en él juraron y se comprometieron bajo anatema. Estos eran los nombres de sus jefes. Senyaza, que era su jefe supremo. Uraquiba, Ramael, Cojabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezequiel, Baraquiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananel, Saquiel, Samtziel, Sartael, Turiel, Yomiel y Araciel. Estos eran sus decuriones y tomaron mujeres. Cada uno se escogió la suya y comenzaron a convivir y a unirse con ellas, enseñándoles en salmos y conjuros y adiestrándolas en recoger raíces y plantas. Quedaron en cinta y engendraron enormes gigantes de tres mil codos de talla cada uno. Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos, tetos, los metales y sus técnicas, brazaletes y adornos, como alcoholar los ojos y embellecer las cejas. Hubo gran impiedad y mucha fornicación. Erraron y se corrompieron sus costumbres. Este fragmento de texto, en conjunto con el fragmento bíblico analizado anteriormente, nos habla de unos ángeles a los cuales llaman con la frase hebrea, Vene a Elohim. Esta frase literalmente significa hijos de los dioses o hijos de los cielos, pero tradicionalmente los traductores bíblicos la traducen con la frase monoteísta de los hijos de Dios. Estos ángeles vigilantes, hijos de los dioses, los cuales en número son doscientos, en su morada celeste, realizan un juramento de acometer la empresa, de tomar esposas humanas. Este juramento es dirigido y organizado al parecer por el jefe supremo de los vigilantes, el llamado Senyasa, cuyo nombre de origen arameo significa, mi nombre ha visto. Todos los custodios se comprometieron bajo anatema a ejecutar tal acción, por lo cual bajan los doscientos ángeles del cielo a la tierra y bajan inicialmente a la cima del monte Hermón. La cima es llamada Ardis y desde allí luego descienden al valle, a los poblados y toman cada una de las mujeres que más les gustaron o placieron. Convivieron con ellas, se unieron con ellas y les enseñaron todo tipo de conocimientos. Muchos de estos conocimientos extraviaron al hombre y los llevaron con el tiempo a la guerra. Ya que se dice que uno de los jefes de los ángeles, el llamado Azazel o Azahel, cuyo nombre significa Dios ha hecho, propiamente le enseñó a los hombres a fabricar útiles de guerra, como espadas, cuchillos, escudos, petos y técnicas metalúrgicas. Este conocimiento llevó a los hombres a la guerra, también le enseñó a las mujeres el maquillaje, los demás ángeles como Senyaza, el jefe supremo de los ángeles caídos, les enseñó encantamientos de la mente y las raíces de las plantas de la tierra. Y el resto de ángeles caídos, les enseñaron a las mujeres y a los hombres de la tierra, la astrología, la ciencia astronómica, la adivinación, la hechicería, la magia y los encantamientos. Todos estos ángeles revelaron secretos y misterios eternos que solo eran conocidos en los cielos y eran prohibidos para los mortales hombres. Estos secretos revelados son el primer pecado contra los mandatos de Dios Yahvé y el segundo pecado fue el de unirse carnalmente a las mujeres de la tierra, a las cuales dejaron encinta de gigantes. Por estos pecados, el Señor Dios condenó a esos ángeles vigilantes. Parte de esta condena se las menciono de la siguiente manera literal, tomada del libro 1 de Enoch. Algunas de las líneas serían las siguientes. Ya no subiréis al cielo por toda la eternidad, pues se ha decretado ataros a la tierra por todos los días de la eternidad. Más antes habréis de ver la ruina de vuestros hijos predilectos, y no os servirá el haberlos tenido, pues caerán por la espada delante de vosotros. Y a Miguel dijo el Señor, ve, informa a Senyaza y a los otros que están con él, los que se unieron a las mujeres para corromperse con ellas en todas sus torpezas. Y cuando todos los hijos hayan sido aniquilados y hayan visto la perdición de sus predilectos, átalos por 70 generaciones bajo los collados de la tierra hasta el día de su juicio definitivo, hasta que se cumpla el juicio eterno. Este fragmento nos menciona sobre la sentencia o castigo que impone Dios, Yahvé, a los nefilin o ángeles caídos. Esta sentencia la entrega a los vigilantes por medio de sus mensajeros, Enoch y el arcángel Miguel. Según esta nefasta sentencia, los BNA Elohim no podrán subir al cielo nunca más, tendrán que ver la aniquilación de sus hijos, los terribles gigantes, y serán encadenados bajo la oscura superficie de la tierra por 70 generaciones, a la espera del día de su juicio definitivo, juicio que los llevará a estar de manera eterna en el abismo de fuego, encadenados eternamente. Este episodio, el cual acaeció hace más de 300.000 años, dejó a estos ángeles celestes como ángeles caídos, los cuales tuvieron que quedarse en la tierra, habitando en su superficie por miles de años, y quizás participando de las violentas batallas que se acaecieron día y noche. Pero estos ángeles, fuera de mostrarle a los hijos de Adán el camino de la guerra, engendraron un mal mayor y terrible para el mundo, los temibles gigantes, los cuales fueron demonios, caníbales y antropófagos. Pero ¿cómo fue la historia original de estos seres fabulosos?